Para empezar el maquillaje suelo utilizar este corrector y lo que hago es que me pongo en estas partes que tengo así un poquito más de rojeces, aquí que tengo unos lunares en esta parte también y aquí no sé por qué me han salido unos lunares y mi piel tiene tendencia a tener manchitas, entonces me suelo poner aquí, aparte ya viene con su aplicador, es súper fácil y ya está, luego si no queda bien difuminado no pasa nada porque ahora me pondré la base, la base que estoy utilizando ahora es esta, es de la nueva de Maybelline Fit Me, es de efecto mate así que va muy bien, utilizo como ya sabéis siempre pincel y me voy a poner un poquito por aquí, ahora no me sale, un poquito por aquí, bueno he intentado hacerlo bien pero en realidad lo que termino es poniéndome un poco por cada lado, no suelo ponerme mucho la verdad y la voy difuminando con el pincel. Para que veáis, yo siempre, siempre utilizo los pinceles, de hecho tengo un kit de pinceles que me llevo para los viajes y tal porque es la mejor forma en realidad de ponértelo, o sea os recomiendo que aunque no sean demasiado caros, que no sean unos pinceles malos evidentemente, pero es la mejor forma para aplicar la base. Acordaros lo que os comenté en el vídeo anterior que os daba los truquitos, ¿vale? de alargar un poquito el maquillaje, ¿vale? y ya estaría la base y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner el corrector, utilizo este también que es de Maybelline, ¿vale? que no se ve bien, que es 24 horas, se fija súper bien y me lo voy a poner en las súper ojeras que tengo, la verdad es que tengo más bolsas que ojeras en sí, ¿vale? y lo que suelo hacer en el otro vídeo que os enseñaba, así que me pongo la base y tal, pero como esto es una rutina diaria, me suelo poner aquí arriba también y así ya tengo el fijador para luego las sombras. Y la difumino con la Beauty Blender. Este es el N95 porque yo soy así un poquito más morena y tal, pero hay otro del Rose 90 para las personas que más o menos tenemos este tono pero que son así como más rosaditas, ¿vale? más blanquitas y tal. Entonces con este pincel que es para polvo compacto me voy a aplicar el polvo para sellar, ¿vale? lo que no suelo hacer mucho, que ya veis que me sale, pero que no hay que hacer mucho es este efecto porque salen los brillos, entonces lo que hay que intentar es hacer más así y que se vaya fijando el maquillaje, ¿vale? suelo hacerlo por toda la cara y también lo que siempre os digo, alargarlo un poquito. Os recuerdo que para mirar los truquitos, que ahora no los voy a ir explicando todos porque este es un maquillaje rápido, mirar el vídeo que os voy a dejar el link para que miréis los truquitos, que ya va bien que aprendáis más de uno porque va súper bien, ¿vale? y también como es un maquillaje de día, de hecho son como las 7 de la mañana, aquí me pongo aquí porque será la base de mis sombras, ¿vale? y ya está. Ahora con otra brocha que es esta, la de colorete, bueno primero voy a hacer un poco de contouring, voy a utilizar esta paleta que es también de Kiko, es la face palette de Kiko y con el color más oscurito voy a ponerme un poquito aquí, ¿vale? lo de hacer así y ponerlo aquí, ya os lo expliqué en el otro vídeo, no queda bien, lo que queda mejor es ponerlo aquí a la raíz del cabello, se ve más, el pómulo resalta más el pómulo, ¿vale? lo voy a poner así y luego con la misma en las entradas del cabello y en la parte de abajo. Es un contouring pero en lugar de poner estos que son de crema yo utilizo este que es mucho más rápido, más fácil y como es una rutina diaria es lo que hago el día a día porque voy mucho más rápida, ¿vale? y ahora con otro pincel voy a poner este de aquí, el medio, del medio, ¿vale? un poquito de color y lo pongo justo arriba. Como que os explico, suelo utilizar un color marrón, más oscurito y tal, pero se me ha acabado. Entonces, hace unos días que estoy utilizando este mismo y estoy encantada porque ya vais a ver, queda súper bien y como os digo, como es una paleta que dura tanto y para llevarla el día de cada día si tengo que retocarme y tal, utilizo este, ¿vale? que sería el color más oscurito, si tenéis una sombra marrón la que tengáis pues también, pero bueno, yo estoy utilizando esta y me aplico aquí en la cuenca del ojo. A ver, ¿veis? hace un efecto más oscuro como si fuera una sombra marrón, aparte es un poquito más mate y bueno, si queréis os digo como un truco, ¿no? si tenéis una marrón la que a vosotras os guste, ahora no os puedo recomendar una porque la mía se acabó y no la he comprado, pero bueno, si no ya os buscaré el color que era, el tono también que era la que me habéis visto en las fotos de antes de verano, ¿vale? y como veis ya está un poquito más oscuro, un poquito más. Vale, y ahora voy a aplicar el eyeliner, para el eyeliner suelo utilizar también uno de Kiko, lo voy a enseñar que ya tengo por aquí, pero que estaba un poquito gastado, bueno, suelo utilizar, si voy a estar todo el día afuera, suelo utilizar este de Kiko, que es el 01 y es el que tiene la patita, bueno, es este, ¿vale? para que lo, para que lo veáis, está un poquito gastado por eso. Este dura súper bien, os lo recomiendo un montón, también os dejaré en la cajita de información, ¿vale? este y el que estoy utilizando ahora, porque este está bastante gastado y lo estoy dejando para si tengo que estar todo el día afuera, pero si voy a estar solo en la mañana o tal, estoy utilizando este que va muy bien, que lo tenía abandonado, es de MAC y va con el pincel, ¿vale? no lo utilizaba mucho porque el rollo del pincel y tal, pero la verdad que va súper bien y es el que estoy utilizando estos días, por eso os lo enseño. Y cuando ya me compré el de Kiko, es el que suelo llevar en el bolso, porque para, como os digo, si tengo que estar todo el día afuera y me llevo de viaje y tal, dura un montón. Y lo que hago es que me alargo un poquito, a ver si os puedo enseñar de este lado, un poquito, no mucho, ¿eh? Tener mucho cuidado con esto de alargar el ojo. Y desde más o menos la mitad voy haciendo la línea. Cuando llego aquí la estiro un poquito más, la uno y la relleno. Ahora está un poquito más complicado porque con la cámara se me ha complicado un poquito, no llego a verme bien del espejo, pero bueno. A ver, esperemos que me salga bien porque no es que sea una experta y os quiero enseñar los trunquitos que me van bien a mí como no experta, evidentemente. Y del otro lado lo mismo, un tratamiento que va muy bien, yo tenía el de noche, que también era de Kiko, pero este me pareció muy guay porque es una máscara que me la pongo cada día y si aparte tiene tratamiento, pues genial, os la recomiendo un montón, es una maravilla. Y aparte, el pincel os lo voy a enseñar, ¿vale? Ya no hace falta que peinéis las pestañas antes y demás porque ya las peina. Y ahora voy a aplicar la máscara de pestañas con tratamiento. Yo lo que suelo hacer es que sí, que me pongo un par de capas porque me gusta que se vea mucho el ojo. Al no utilizar un ahumado o colores tan oscuros en el ojo, sí que suelo resaltar más las pestañas. Y ya veis que, mirad, yo no soy de tener súper pestañas, pero con esto, mirad las pestañas que me hace. Están peinadas, están súper bonitas y largas. O sea que es una maravilla. Ya lo veáis, ya lo sabéis. 30 días extension de Kiko Milano. Y ahora lo que voy a poner, oye, que no lo encontraba, es un lápiz. Bueno, tengo este marrón que lo tengo aquí, lo quería acabar, pero utilizar el que queráis. Este me parece que es de Kiko también. Y lo que voy a hacer es que me voy a poner un poquito aquí. No utilizo el negro negro para el día y solo me pongo este marrón. Y con la misma máscara se va intensificando, porque lo estoy pasando aquí, en la raíz de las pestañas. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es las cejas. Igual, con un lápiz de cejas, mirad el que tengáis más cercano. Y eso sí que me las peino bien, porque yo creo que es la clave. Hay un producto de Maybelline que lo dejé de cuadro, creo que lo comenté en el otro vídeo también. Y tiene como su cepillo, como el de las pestañas. ¿Vale? Entonces te lo pones y se van fijando. Creo que lo he dejado ahí. Antes sí que voy a utilizar un lápiz normal de cejas. Este no, tampoco sé de dónde es. Ah, este es de Marcel Clooney. Lo enseñé en el otro. Os dejaré también aquí el tono que es, pero ya os digo, el que más se parezca a vuestro tono de cejas. La idea es peinarlas un poquito, dibujarlas un poquito. No sean exageradas en este sentido. Y esto sí lo recalqué mucho en el otro vídeo, porque si dibujáis ahí la ceja y tal, se ve como ahí una súper ceja, no se ve natural. Y yo lo que hago es simplemente rellenar un poquito. Es un color muy oscuro. Y luego hago esto. Entonces, ¿veis? Se ven las cejas, se ven más intensas, más definidas, pero no hay la súper ceja dibujada cuadrada y tal. A mí me gusta más natural. Así que es como, entonces lo veis. Y tardas nada. ¿Vale? Y ahora vuelvo con la paleta esta. Es que esta paleta es una maravilla. O sea, es que me sirve para todo. Porque me sirve para que contó. Me sirve para darle un poquito de color aquí en esta parte del pómulo. Y ahora vamos a utilizar este tercer tono con una, esta brocha, ¿vale? Que se me estaba desenfocando. Y con este tono, que es el iluminador, me voy a iluminar un poquito aquí debajo de la ceja. ¿Veis? ¿Veis qué diferencia? Y de este lado igual. Me pongo el iluminador. Yo no sé de ponerme mucho, la verdad. Sobre todo el día a día. Si es por la noche, sí, quizá un poquito más. Pero... ¡Ah! Por cierto, me estáis pidiendo el maquillaje de noche. Lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer. Lo que pasa es que tenía que hacer este, como os expliqué antes, que se me retrasó un poquito. Y luego tengo el otro de los outfits y el siguiente ya será el de noche. Así que muy atentas. Y también suelo ponerme en esta parte para iluminar un poquito esta zona. Muy, muy poquito, la verdad. En la nariz. Y esto, que esto lo aprendí de Victoria Becker. Vi su video y tal. Y se pone un poquito de iluminador aquí. Siempre la ve y así como los labios un poco iluminados, ¿no? Y es porque aquí se pone muy poquito, muy sutil, muy poco. Y no sé, lo estoy probando ahora. Me gusta cómo queda. ¿Cómo lo ves? ¿Vale? Ahora lo que ya sería lo último, los labios. No cada día, pero sí que es verdad que suelo delineármelos. Utilizo un color normal, ay, normal, natural, rosita, palorosa. Este es del de Kiko Milano también y ahora no me sale el nombre. Pero bueno, os lo dejaré aquí en la cajita de información. Ah, y pone que tiene aloe y vitamina E. Este es el que suelo utilizar siempre y por eso está tan gastadito. ¿Vale? Entonces, como os decía en el video anterior, hay que aprovechar el contorno, esta línea que sigue siendo labio y hacer nuestros labios más grandes. Me ponga el labio, el que me ponga, a ver si es un rojo súper intenso, evidentemente sí, ¿no? Que me delineo con otro color. Pero para dar forma, el día a día suelo hacerlo con este. Y ahora, como era verano, uy, me he movido. Estoy utilizando colores muy, muy bajitos. Y ahora no encuentro la paleta, sí. Muy bajitos y tal. Pero ya es otoño, ya volvemos a la rutina y tal. Ya los días son, no sé, como que nos apetece ponernos un poco más de color, ¿no? Para hacer el contraste este de la, voy de la rutina y de otoño y os voy a enseñar esta maravilla que tengo aquí. Es la paleta Lips Palette y tiene seis tonos para los labios, que es una maravilla. Entonces yo con este, ahora no me sale, bueno, es una brocha de, para lips, para labios. Y si no, la tenéis, hacéis así con el grito y os la ponéis, ¿vale? Pero para salir definidas por la mañana y si puedo, utilizo la brocha. Entonces, ah, la brocha que he utilizado antes para el eyeliner es la 210, ¿vale? Que la otra vez me preguntasteis. Yo voy a utilizar este porque todavía es final de verano, todavía el día es así como claro, todavía estamos llevando un poquito de colores. Pero bueno, depende de vuestro estado de ánimo, lo que queráis. Aquí tenéis todos estos colores. A lo mejor salís con este color y luego vais a comer o vais, no sé, súper práctica para llevarlo en el bolso. Y luego os ponéis un poquito más, un color un poquito más rosa, más rojo, depende cómo avance el día, es una maravilla. O sea, esto tiene que ir en vuestro bolso. Y yo lo que voy a utilizar, o lo podéis mezclar también, que ahora voy a utilizar un color no tan oscuro. Esta es mi rutina de las mañanas, sería más o menos así como queda. Es verdad que ahora he intensificado un poquito más en el contorno y tal para que se vea más en la cámara, pero sería esto. Eso es todo, amores. Como veis, es súper fácil, es un maquillaje muy natural para el día de cada día. Si salís por la tarde, lo intensificas un poquito más y ya está. Yo me he alargado más porque os quería explicar algunos trucos y tal, pero en realidad por la mañana son cinco minutos y con la práctica ya veréis, lo tendréis más que dominado, ¿vale? Os invito como siempre a visitar mi página web, el blog, dejarme en vuestros comentarios si queréis que os haga más tutoriales de estos de maquillaje porque la verdad que me gustan mucho, lo hago poco, pero me gustan mucho. Y para las personas que me estáis pidiendo el maquillaje de noche, saldrá el siguiente vídeo, no, el siguiente que lo estoy preparando, ¿vale? Así que un poquito de paciencia y que tengáis una súper, súper semana. Adiós.